Música Se fue mi morirá para Puerto Rico Se fue mi morirá para Puerto Rico Y yo se lo pienso, eso lo necesito Y yo se lo pienso, eso lo necesito Ah, eso lo necesito Ah, eso lo necesito All right The high class Into your face We are nothing for Here we go Get me Watch out Díselo otra vez A 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 Yo tenía un amigo que estaba celoso Yo tenía un amigo que estaba celoso Esa mujer que ya tiene otro Esa mujer que ya tiene otro Ay, que ya tiene otro Ay, que ya tiene otro Toma, toma Suéltame, chiqui Oye, Marlene Esa mujer, amigo mío Ahí se huye la mamonera Buena la orquesta Donis Llegó la banda Díselo, Irving Bailando Bailando Toda la noche Te quiero Tú eres mi luceo, mi lucero Te quise, te quiero No eres mi luceo, mi lucero Un agosto y par El bandón musical Cielo, soy mi luceo, mi lucero Y César, Rodriquez, y ambijo Ja, ja, guapa, bla No podemos olvidar Márquese aplauso